Bueno, se completó la jornada 3 ayer y vamos a repasar todos los goles para ponernos al tanto y así ver pues qué ocurrió. Vamos entonces a las acciones de la jornada número 3 del torneo de apertura 2019. Aquí está el tanto de Mitchell del Cobán Imperial contra Sikinala. Un jugador que me parece va a ganar muchos balones aéreos en esta liga. Vean nada más el tamaño, la altura. ¿Es Ángel Cabrera el que está a la par de él en la celebración? Sí, es Ángel Cabrera. Creo que se ve más grande también porque Cabrera es un poco pequeño. Bueno, aquí está la definición, era el primero, luego Sotomayor colocaba el segundo para Cobán. Así es, Sotomayor al minuto 67 en el estadio Mateo Sikai Paz ganaron los Príncipes Azules. Vamos al estadio del Trébol donde Frank de León consiguió, ¿cómo es Walter? Un bombón. Vean eso, de derecha y al fondo. Ahí estaba el tanto de los escarlatas con el que ganaron el partido, 3 puntos para Municipal como locales. Xela Jumario Camposeco se enfrentó a Iztapa y al minuto 8 aparecía Carlos Camiani Félix. Con el primer tanto para Xela en este certamen, no había notado hasta la jornada 3 los chivos. Luego Santeliz, hay un pequeño desvío en la barrera, pero me parece que igual el guardameta la mide mal. Y el Chucky Santeliz aprovecha ese balón en el aire, cabezazo y al fondo. No, lo que pasa es que como hay desviación, él va a contrapié. Va a contrapié, sí. Blancas. Sergio Blancas con un golazo. El jugador de Iztapa lo conseguía al minuto 70. Se acercaban los peces Vela. Dulcito. Dulcito nada más. Bueno, y ahorita viene el top. Se van a atacar. Carlos Camiani y Félix. Me alegro muchísimo por Camiani porque le ha costado a Camiani y la lesión. Sí, claro, claro. Ha sido muy difícil. Doblete para el mexicano en este partido. Y yo le he dicho, si Carlos Camiani y Félix están sano, cuidado con Xela. Luego llegaría el segundo tanto para Iztapa al minuto 88. Luis González no le alcanzaría. El equipo visitante perdió en el estadio Mario Campo Seco. Seguimos entonces. Vamos al estadio David Cordón Hichos donde se enfrentó Guastatoya contra San Arate Martínez con el primer tanto para la máquina celeste que jugaban de anaranjado. Y pasó algo muy curioso con el guardameta de San Arate en este juego, ¿verdad, Pedro? Ah, sí, lo que pasa es que llevaba, vaya, la sudadera negra y es la que acompaña cuando va con el uniforme naranja y entonces le dijeron los oficiales, no, no, quítese esa y póngase otra. Por eso salió con un número, el no habitual del portero de San Arate. Néstor, Jucú, al minuto 21 ponía el segundo tanto. Ese sí, claro. A ver, dígalo. Ese es un bombón el que hace ahí Jucú para colocar el 2 a 0. Luego Landín. Por cierto, ahora que hablabas del uniforme anaranjado porque la gente ha preguntado por el naranjote. Por el ayote. El ayote, sí, el ayote. Por el yo que dije, el camote. El camote. Pero el camote no se parece. ¿También? Ese parece, también, se parece, sí. Es naranja. Lo que pasa es que en el escudo del municipio de San Arate aparece el ayote, son los ayoteros. Por eso es que utilizan ahora el anaranjado de visita. Este es un buen gol de William Zapata. El cachetes conseguía el tercero para San Arate, pero luego Landín, desde el punto penal, acercaba a Guastatoya, no le alcanzaría. 2 a 3, terminó ese partido, ganó la máquina celeste. Qué amor, te dije. Pero sí es naranja, sí es naranja. No, yo no sé. Casi, casi, Pedro, casi. Bueno, vamos con otro partido. Esto fue lo que tuvo el equipo de Antigua GFC jugando en casa ante el Deportivo Misco. Este fue el primero de los goles, Luis Pedro. Nachito. Nacho Campoyo, el número 18 de Misco, anotaba el minuto 15. ¿Va a ser papá Nacho? Va a ser papá Nacho, sí. ¿Viste la celebración que tiene Nacho? Aquí está de nuevo. ¿Sabes quién más? ¿Quién? Al El Porras, que te celebró de la misma forma en este partido. Esto que parece el abadero. En este tanto. Ay, ahora te voy a contar, también va a ser papá, no sé quién. ¿Pedro? No, yo no. Ahí está Al El Porras, sí, la celebración. Es la parte rosa del fútbol guatemalteco, Pedro. Lo estamos poniendo al tanto todos acá. Al El Porras. Buena definición de Porras. Al minuto 44, la asistencia es mejor aún. Eso, nada más surcito. No, este es un bombón, Pedro. No lo vas a creer, no. Mira la forma como le pega. Es un bombón y hasta trae chicle, Walter. Sí, olvídate. Es un golazo de parte de Jan Jonathan Márquez. En ese momento se metía a la pelea Misco, pero luego vendía la notación. Ricardo Álvarez, así es. Empataba las cosas. La antigua Guatemala al minuto 71. Ricardo Álvarez, para mí este es un golazo. Se saca la marca y luego el remate raro. Portero es a su poste, sí. Sí, es a su poste, sí. Ahí tuvo mucho que ver el portero, sí. Y luego al 79, Iván Pacheco, quien anotó un golazo en Canadá contra el Forge. Aquí anotó desde el punto penal y el gol que le dio la victoria al cuadro panza verde contra Misco. Ahora vamos al juego que tuvo Santa Lucía, Cozumal Guapa contra Comunicaciones. Este fue el gol en propia puerta del defensor costarricense, Michael Humaña. Después del tiro libre, cabezazo y Calderón no alcanza a sacar el balón. Uno por cero estaba ganando Santa Lucía. Y luego doble error del equipo local. Lo aprovecha Comunicaciones. Aquí muy bien Comunicaciones. Iván García, Nelson Iván García. Son dos errores del rival. Son dos errores en salida y mira, lo resuelve bien. Ese es el primero, le ganan el balón en el medio campo. A Rafinha. A Rafinha. Y después llega este error de mala conducción. Y se la termina regalando al jugador de Comunicaciones para el empate. Ya en lo último cuando Santa Lucía se hacía con los tres puntos. Eso fue al minuto 92. Comunicaciones sacó el empate en condición de visitar.